hola amigos de youtube magic 2015 bienvenidos a una partida más en este vídeo voy a mostrar el mazo vientos helados azul blanco de rebotar robar carta y manipular y control bueno tiene muchas cosas a la vez este mazo lo que pasa es que es muy técnico débil contra todo lo que es rojo la verdad todo lo que lo quema los goblin criaturas grandes todo eso de la verdad que es muy débil fuerte contra los verdes y bueno vamos a ver este este mazo tiene velocidad 2 fuerza 3 control total y sinergia 1 26 hechizos azules y 9 blancos 16 criaturas 20 hechizos 24 maná vamos primer oponente el panadero la verdad que entró casi que instantáneo y yo que me meto ahí siempre hago una pausa y pero en fin instantáneo esta mano se ve bien para iniciar la verdad es más lo tiene buen control estamos del portal blanco elegir blanco y azul en que estos portales fueron diseñados bueno incluidos siempre han estado en el magic pero fueron incluidos para suplantar estos terramórficos que la verdad que eran un poquito molestos porque había que que sacrificarlo y luego entra el maná girado y viene siendo casi que parecido nada más que por lo menos ahí ya hay donde elegir el color esto ayuda bastante a ligera bastante el el maná jugar con el maná bueno goblin y rojo un problema depende lo que él tire pero si está jugando así hay una ventaja las criaturas mías son un poquito más grandes bueno aquí el manábamos bien vamos a girarle el problema es que aquí la manipulación o sea el cambiazo y estar devolviendo la mano no va a servir mucho por eso dije que era débil con el rojo y los goblin porque esas criaturas como después casi que todas pueden llegar a tener prisa y ese montón de cosas es casi que nada bueno ya me la destruyó así que diga la diosa al cambiazo por el momento ya son criaturitas que entran rápido son fichas y casi que es una pega van a estar ahí bajando constantemente de lo baratas que son y la verdad que es la debilidad de este mazo este mazo es eso como para ojalá contra criaturas grandes pero ya y así pasa ya y no todos los encuentros van a salir bonitos no se van a acoplar y además me imagino que este es un jugador que no suelta a los goblin vamos a ver ahí que va a jugar bueno ahí me va a atacar esta carta quedaron aquí aquí que es esto esta carta eso es lo que hace nada más destruir una tierra destruye el artefacto o tierra objetivo a si 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 bueno esta carta a mi me hubiera gustado usarla en un deck como el de tipo chandra pero goblin no se por qué no imagínese eso vale 4 y ahí está perdiendo el turno de lanzarte a peso un goblin o dos goblin por jugar esa carta vaya tectónica oye pero estas cartas que son esas si me acuerdo esas es que quedan inbloqueables y destruyen la tierra la otra era la que no me acordaba o sea se fue a destruir tierras entonces bueno en este deck está bien pero si él jugara contra un deck monocolor yo creo que le iría mal haciendo eso pero en fin cada uno tiene su estilo vamos a jugar esto vamos a ver qué pasa si puede ser que me vaya mal no digo que no si no es la primera vez que comienzo uno a perder una partida y además aquí los goblin son muy rápidos es que va todo en contra me está dejando sin tierra los goblin son rápidos y este deck es débil contra el rojo si si este jugador tiene una mezcla rarísima ya jugó un diablo ahí y la verdad que no no sé qué destruye maná tiene un diablo ahí tiene unos cuantos goblin entonces no se fue a puro goblin pero aún así le está funcionando y parece que aquí voy a quedar porque ese fiatura no se lo puedo destruir no puede hacer cambiazo no 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 lo puedo devolver bueno si juego este lo que voy a hacer aquí es tiempo vamos a volverle este porque si lo bloqueo me va a hacer daño entonces que lo vuelva a lanzar otra vez no sé qué tendrá en la mano maná le queda ah bueno aquí quedé ya con este la verdad que no pensé que me fuera a ir tan rápido de aquí quedé ya 3, 4, 5 quedan 3 de vida y en el otro si si no no ya no tiene maná en la mano pero no no maná en cartas bueno entonces el primer versito se va con derrota a veces me acuerdo en el 2013 era antes era al final la derrota aquí más bien es al inicio bueno aquí le puedo exiliar a ese bicho si pero eso es atrasar lo inevitable tome y le devuelvo otra vez el este porque igual si lo dejo en el campo y me voy a bloquear con el 1 de daño que me iba a hacérmelo no por lo menos dice 1 de daño ahí está no se fue perfecto bueno aquí queda este versus y ahí no hay nada que hacer bueno ya para terminar de hacerla toda si jugó un deck extraño pero le funcionó un deck rojo ahí una mezcla de goblin con unas cuantas criaturas ahí rojas bueno recuerden que este el mazo el blanco azul es el más débil de todos verdad es el masito más o más no se no esto está devolviendo criaturas y eso aquí como que no sirve mucho pero es un mazo débil no es así muy fuerte que digamos bueno y además hay que jugar con mucho cuidado no se puede hacer mucho tonto ahí a la hora de de jugar los hechizos bueno 6 aquí lo que se está haciendo es alargando esto más bien no hubiera dejado el elixir ahí y no lo juego voy a poner hasta que todas ataquen para que no pierda tiempo ojalá tenga algo de quemar ahí en la mano para no tenía nada ay que oscuro de vida he oído sueño he oído sueño very good ah bueno vamos a dejarlo ahí ah bueno el bichito este por varas ok eh gg y nos vamos de aquí bueno pero que voy a ir rápido verdad porque no sé que hay haciendo un montón de ah bueno se quería sacar el clavo con esa carta más mala esa no si hasta la de que desperdicio la carta de no no sé para que la incluyeron no tengo ni idea bueno vamos a la segunda partida después de esto bueno ahora vamos con el jugador jonavin jonavin o gonavin bueno esta manita de todo está barato vale dos vamos a comenzar con jugando el portal vamos a ver si está haciendo vida y muerte no me diga bueno vida y muerte si se le puede ganar este que maso manipulación si si se presta bueno vamos a ver aquí una planicia y me lanza el elegido no se llama elegido bueno se sabe que este maso vida y muerte va va si es que es este va a comenzar a hacerme daño con la vida que el va ganando entonces eh ya hay que hacer bueno yo por dicha lancé ese muro hay que tener cuidado con el exilio las cartas también no tratar de dejarme mucha carta en el cementerio para que no me haga mucho daño ahí con sufrir el pasado este instantáneo este instantáneo de ah pues un aura y no se para que se pone un aura y se pone que va a ganar vida o a menos que se haya hecho un deck de auras blanco y negro pero mmm puede ser mas o menos la verdad que no he probado hacerme un deck de esos vamos a ver aquí vamos a robar cartas de una vez bueno si se fijan casi que tengo toda la mano ya en el premium van slider bueno vamos a ver que va a jugar primero este jugador porque ay pero porque se quedan es que esto a mi me ostina osea para estar grabando ahorita capturando está bien uno jugando y no está capturando pero desgraciadamente hay encuentros que se arman muy bien que ojalá uno los hubiera capturado hay otros que ya son tan malos que que no vale la pena capturarlos gane o pierda como sea pero no hay nada mas veo que el jugador se quede ahí estancado como esperando y esperando porque ya aparte que se va el tiempo de grabación ya hace que el verso se vuelva un poquillo aburrido y yo con un muro que no lo puedo atacar no se porque piensa tanto para atacarme yo no lo puedo atacar el turno que viene entonces no se son cosas que me quedo pensando bueno vamos a ver ya cuando lanzo una criatura a atacar entonces ahí si que lo piense si ataca o no vamos a ver vamos a ver sigue pensando ok bueno aquí estoy un dilema o dejo que se infle para robársela con el muro pero saben que tampoco me sirve que se llene la vida porque aquí que se la robe igual yo le voy a dar a el que se de sus 10 de vida entonces no me sirve la verdad que quedo echado a perder la carta mejor se la devuelvo y que pierda las obras bueno vamos a ver vamos a ver aquí me sale otro muro que otra de las premium es que si me llene de premium es que este magic la verdad que quedo cochino con esto de y si no gano aquí con la lleno de premium ya no gané él esta con una carta poco común y yo con todas las premium aquí bueno ya me salió una común que es esta que ya viene ahí ya en el en el mazo el lince esta carta entra y gira la criatura la deja girada verdad por un turno pierde el otro turno pero ahorita no me sirve ok aquí si lo esta pensando tomo café mientras tanto muy bien muy bien muy bien bien comenzaron ya él vio que yo tengo cartas para devolver a la mano entonces seguro ya lo va a pensar a la hora de de equiparse mucha obra y mucha cosa ahí claro no sabe que tengo el cambiazo que eso es mortal bueno esta se la dejamos girada que no me ataque por un turno y se la atacar y la verdad que solo con uno y serán el otro que para robar carta bueno atacamos aquí con uno y me dan ganas de jugar el el flashback del de la carta que tengo ahí de robar bueno vamos a ver vamos a ver que va a hacer ahi esta el cambiazo esa es una criatura que si vale la pena hacerle eso porque esa criatura esa criatura artefacto este que vale uno digo que vale uno uno que tiene uno es una uno uno por mas poderosa que sea mi criatura cuando yo ataque bueno es el efecto lanzar una moneda por decirlo así y si sale de cara eh ya la criatura mía queda viva si aguanto la defensa pero si no este sale cruz me la destruye la que tenia la mascota aqui que esta en ese esta en majadera bueno vamos a usar el cambiazo si bueno uno era buena valia la pena pero si el jugador se hubiera si hubiera este tuviera islas entonces hubiera sido un bloqueable y ni loco la sacrifico asi bueno otra vez vamos a recibir daño lo que me da miedo es que se ponga una mega aura ahí poderosa pues yo si me daria miedo ah ok esta esa carta que el acaba de jugar este mazo la traiga por defecto ya en sus este vientos helados el problema de esa carta que para jugarla hay que tener counter porque hay que estarla protegiendo que no se la destruyan porque usemos la logica esta bien una criatura contadores y todo la va a echar a perder pero cuando es una criatura asi muy grande y pues ya hay que estarla cuidando que no se la destruyan para que se la traigan al campo y eso a mi nunca me ha gustado entonces la verdad que ya se necesita que mas que todo counter o jugar con un deck de fichas o de soldados que ya son tantos que se pueden bloquear esa criatura cuando vuelva a salir y es para hacer tiempo en mi caso este deck no serviría para nada porque la tendría ahí pero la pueden destruir en cualquier momento entonces la verdad que no bueno vamos a ver cuanto dura mi angel band slayer ahí porque casi siempre se lo eliminan ok lo que necesito ahorita es ganar vida tengo el elixir y tengo el angel me dan ganas de jugar y ahí se dejó una carta en la mano, es lo que no me gusta mmm voy a tener esta cochinada de reloj no se porque a veces no me funciona bueno vamos a ver aquí le puedo desintegrar hay que ataquemos vamos a ver que tiene en la mano la verdad que no se la verdad que no se osea una mano mas me interesa a mi es ganar vida mmm ok vale la pena vale la pena mmm pues la verdad que tome porque no me voy a arriesgar a que me baje mas vida la verdad que ya si no ya no se lo cambie ya no y me voy a esperar a que lo inflara capaz que me eh así lo obligo a que juegue carta también porque esta muy ah eso era lo que tenía tanto mate para eso en este momento jajajajajajajajajaja pero soquele y si quien va a atacar con los dos juntos quien sabe que esta planeando Voy a bloquear este Que deck más raro se armó este jugador Yo creí que era muerte y vida Pero no, no, se armó un deck rarísimo La verdad es que no, no sabía que estaba jugando Porque Bueno, voy a jugar esto de una vez Creo que ya llegó la hora Bueno, necesito para cambiar, hoy no me sirve nada Y que se queden Vamos a Usar esto de una vez Oh, perfecto, perfecto Que bueno Que bueno es draw Ok, la verdad es que Ahí si me sirve como quedó el Bueno aquí se habla atacar con una Me bloquea con el muro No hago nada Vamos Esto me va a servir para devolverle Oh Por supuesto también me sirve que me maten el El desechador de este Que gana contadores No, no No que me lo manden a la mano Me lo exilen Vamos a ver Bueno, yo esto lo voy a tener que dar Para el elixir Porque Por aquello que tenga ahí No, ya no lo usó Así que hubiera tenido ahí Pero no va a ser lo siguiente Me quiero devolver el muro Robar carta Porque va a estar en este plancito Defendiéndose con mi muro A ver si no me lo mata Es que algo voy a tener ahí Y me imagino que me va a devolver el No quiero más maná Va a devolver el El artefacto Este que Destruye criaturas Pero Oh Que bien Que bien Eh Y con esto ya cambia el asunto Bueno Si me lanzo ese artefacto Lo que voy a hacer es Usar Otra vez el cambiazo Con el muro blanco Pero es que este deck Es un dolor de cabeza Hay que Por eso hay que Bajarle Bueno yo recomiendo Si le echan este deck Que alguien se llegue a hacer las construcciones Y se lo encuentran en contra Eh Hay que bajar la vida rápidamente El jugador Pero es que este si es bajando rápido De verdad Aunque Estén desperdiciando hechizos O Lanzando criaturas No importa cual sean Que bajen la vida Porque Si ustedes lo dejan que se vaya armando Con mucha carta Eh Casi que como todos Pero este Prácticamente Ya queda casi que invencible Y se apodera casi que de todas las criaturas Entonces por eso hay que Apoderarse Hay que destruir rápido Todo Casi que no le quede nada en la mano Para que no pueda hacer cambiazo Y ni pueda hacer casi que Ninguna otra cosa extraña Por eso ese de Goblin Salió bueno Pero Oye El de Goblin si me jodió Donde me destruyó el maná La verdad es que ahí si me la La aplicaron muy fea Bueno Que vamos a hacer aquí Eh Hay que aplicar el cambiazo inmediatamente Ahora si Voy a destruirle el muro Voy a destruirle el muro Eso es lo que pienso hacer de ahí Ahí no importa Si me intenta hacer algo Me destruyo la El acechador El acechador Para tener Cinco Yo prefiero más bien Que estén cinco pequeñitas Ahí en el campo Que ese es el bicho grande Ah bueno Me hizo el favor Ni hablar Ni hablar Y ahora si se juegan todas Porque si lanza algo grande Ahí se lo de suyo A menos que Lo que puedo usar aquí Si se puede jalar una gracia Es el Purificación planal Pero ya veo que no la tiene Igual Indestructible Me quedaría en mi poder Entonces Si no Yo creo que ya Este jugador quedó Quedó cocinado Otro cambiazo Y Robo seis cartas Bueno Siete por la que estoy Donde todas atacan Que fue el cambiazo Bueno Este Aquí quedó ya No creo Tiene una carta ahí en la mano Quien sabe que tendrá Solo la purificación planal Es lo que lo puede Necesito Una manera para robar cartas Necesito más cartas Good game Bueno Eso ya es porque Se armó el deck Rarísimo Y Pudo haberselo armado Robando cartas Bueno Aquí ya Para no trazar esto Quien sabe Que le puede salir En el otro Mejor dejar esto así Y para no descartarme Y Paremos Game Game Good game No hizo nada Entonces Que aquí Aquí va a volarse Todo ahí Pero Bueno Y aquí vamos a pasar Al Otro match Yo no sé Pero esto se me hizo Larguísimo La verdad que se me hizo Muy largo Y apenas creo que Este es el segundo Y la verdad que no No pensé que fuera a durar tanto Yo no sé cuánto va a durar Estas partidas Yo sé que con blanco Se ponen lentas Pero no tanto Bueno no quiero robar nada Porque ya sería perder tiempo Vamos al otro match Slatter Slatter Bueno vamos a ver Vamos con el tercer encuentro Esto no me salió Manada Ok Aquí sí Este masito Llevo una derrota Un gane Se me hizo muy lento El encuentro La verdad que salió Un oponente Con un mazo muy raro Que pensé que era muerte y vida Tal vez muerte y vida Había funcionado diferente Otro con un mazo negro Bueno esta mano Que tengo aquí Otra vez me salió Llena de promos La mano Es que me da risa Promos Promos De verdad que este magic Sí Se pasearon en magic Porque Que no tiene promos Promos Perdón Promos no Premium Si se le llama promos Porque ustedes se meten A los foros Se llama promos O se llamaban Pero ahora sí Es premium Ya pagando Entonces La verdad que sí Tiene mucha ventaja El jugador Y no solo así Por los versos Que se ven aquí Es que también se Vio jugando ya Fuera de las capturas Y eso sí Y siempre estas cartas Terminan Dándole la vuelta Al marcador Entonces Por un lado Es sin gracia Capturar partidas así Porque el oponente Uno está teniendo Ventaja Y luego muy injusto Bueno aquí ya me echó Este elemental Que por cada criatura Que muera Pero Que sucede Rojo y negro Esa es la torta Lo que sucede Es esto Está jugando Si todo sale bien Está jugando Vampiros Que es bueno Este vampiros Pero contra este deck Está listo Porque este deck Se pasean Todos los contadores Entonces la criatura Puede inflarla Que lo que se va a sacar Es muy bien Que se la vaya a cambiar Si la infla mucho Pero por el momento Se la vamos a volver Porque tengo facilidad De volverle las Cartas a la mano Vamos a ver aquí Que va a suceder Ok No tengo counter Verán Así que este deck No usa counter Ya que me sirve Estar cambiando criaturas Y devolver criaturas Es un deck Este deck Vientos helados La verdad que es un deck Muy técnico Hay que tener mucho cuidado ¿Verdad? Porque Si me costó Así reforzarlo Hice muchas pruebas Pero me costó Reforzarlo Hay que ser muy técnico Porque si se fijan Las criaturas No son muy poderosas Y son muy pocas O sea Las poderosas son poquitas Son como si acaso Cuatro Y lo demás Son casi que muros Y criaturas chiquiticas Y estar inflando Y eso Entonces hay que tener mucho cuidado Como juega uno Y entonces Para que lo tengan ahí De consejo Bueno Ase criaturas Me va a atacar No le sirve Porque le Ok Yo sabía Con un desliz Seguro del jugador Porque Ah Que bien Que bien Que bien Bueno No atacamos Aquí Yo puedo esperar Tranquilamente Yo tengo el control Ahora Haga lo que Él haga Bueno Si sale un maná Ok Ok Ya lo tengo miedo Sale un maná Cambiazo Parece 5-3 Testimonio volador Y le voy a devolver El Esta vampiro Porque yo sé Que se lo va a sacrificar Antes de que yo le haga algo Entonces se la devuelvo De una vez Ojo El plan malévolo Se llama esto Y ahí está Como adivino Salió para hacer El cambiazo No Ese muro No le doy el token Porque el token No me lo puedo bloquear Y me estaría atacando Constantemente Me mataría solo Y no sé Si él le va a poner Auras al No me lo esperaba Bueno Pero la ventaja Es que tengo Por dicha Purificación Planar Ahí por dicha Ya la tengo ahí Porque si no Me imagino que ahora Me ataca Y se sacrifica El volador Que es lo que va a hacer Es la lógica Es decir Vampiro Gana un contador Bueno Ok Ahí en teoría Bueno Si yo no tenía Purificación Planar Bueno Ahí la va a sacrificar No lo sacrificó Bueno Ya a mi me sirve Porque Había sacrificado Porque como se le ocurre Dejarlo Bueno Seguro tiene Otro control Ahí en la mano Otro control mental Bueno Control mental No Esta cosa Hacer pelear Control mental No se llama Por supuesto Vamos a hacer Lo siguiente Hago 5 de daño Y voy a destruir todo Porque por supuesto No me sirve Que todas las cartas Estén ahí Jamás Ok No queda nada Empezamos desde cero Pero él ahora casi No tiene cartas Ok El juego Ángel Va en slayer Porque Como es instantáneo Lo más seguro Que se va a apoderar De ese ángel Y lo que me da miedo Es que me lo sacrifique Porque él quiere ganar vida Entonces yo me lo devuelvo A la mano inmediatamente Me hago uno de vida De Uno de daño A la vida mía Pero A él no le va a quedar Ese ángel ahí No Y lo hice gastar El El compuro Este deck Como les digo Es una pega Hay que jugar muy técnico Pero Es un dolor de cabeza También Es un deck Que hace que el oponente Más bien Se fastidie Ahí de la cólera Donde le están agarrando Las cartas Y todo Así es como trabaja Este deck Se ha construido De esa manera Para eso Bueno Vamos a ver aquí Que va a hacer Ah bueno Hay mucha hoja peguita Ahí No sé si Volvérselo a la mano Para Para adivinar Si una vez Si adivino Perfecto Apenitas Para esa carta Porque me va a estar Atacando a cada ratito Es que como les digo Este deck Es un dolor de cabeza Ahí va Ahora ya Desde que tiene ahí Ya no le va a servir A ver si no me madrea El jugador Más bien Bueno Vamos a jugar esto De una vez Sacémoslo de aquí Porque igual Capaz que me exila Las cartas Ahí que tengo Por si me juega Algo muy grande Ok Ese vampiro Si me da miedo Algo Si el de casual Le dando Un conjuro Ahí Creo que vale Cinco Pero Si uno paga Un vampiro girado Me baja la mitad De la vida De un solo golpe Y el se llena Ese si hay que tener Cuidado con ese conjuro Por ese lado Tengo que apurarle También Vamos a lo mismo Hay conjuros Peligrosos Entonces Igual Si me hubiera Sería un deck De descarte También me hubiera Hecho daño Y la verdad Es que cada deck Tiene lo suyo Pero el rojo Ojalá sea rojo Rojo verde Esto si Es un poquito Mortal Para este deck El rojo azul También este De counter Es otra pega Pero A ese si se le gana Un poquito Es más pasable Es que si Lo hacen Rojo Rojo De estar quemando De estar Atacando rápido Esos son los mortales Bueno Aquí vamos a hacer algo Vuelvo a jugar El ángel Pero esta vez Me da risa Porque lo estoy jugando Para matarme El mismo ángel Yo mismo Porque Veo Lo que estaba presintiendo Es que lógico Ni leberdo Ni perezoso Lo va a gastar En una criatura Pequeñita Lo va a gastar En una grande No, no Y que va a ser Eso se hace Hasta que lo tenga En su poder Ahorita no Bueno Por dicho Ya le vi la carta Ja, ja Ahora menos Que lo va a revivir Ahí se va a quedar Que bien Que bien No es que tenemos Un problemita Si me juega Con ese zombie Ah, eso es lo que quería Lo que quiere Este jugador Es este Prohibirse Ese zombie Y darme Un golpe Con ese zombie Eso es todo Bueno Pues ya Ya lo obligo A que mate Ese zombie De una vez Dele Tome De una vez Pero ya no tiene cartas Eso es lo que quería Porque va a estar Ahí con esa carta Como un tipo Amenaza Siempre con el zombie Y la carta Ahí Entonces no me sirve O sea Estarme esperando Ahí no Y seguimos Haciendo Tengo que cuidarme Que no tire algo Muy poderoso Porque igual Me puede fregar Pues vamos a jugar Con esto Me da miedo Que juegue Cólera A los dioses Pero Tengo que arriesgarme Porque Por el momento Vamos a jugar Esto Esa es una carta Rara Que se saca Terminando la campaña Ustedes se fijan Cuando uno termina Las campañas En este magic Independe del de Que uno haya escogido Si escogieron Uno con azul Pues va a salir Esta carta El clon Ese clon Bueno Aquí vamos a Segundas de daño Voy a esperarme Voy a esperarme Porque él tiene Ahí El vampiro Ahí Que se saca Con el manaje Es el espíritu Ahí viene Para afuera Vamos a ver Bueno Me da igual Porque no bloquea Y se ataca Se lo bloqueo Con el muro Fácilmente Bueno Vamos a ver Ahí Hay que hablar Pues bueno Excelente Excelente Yo lo puedo hacer Que ataque En el otro turno Pero no Quiero guardar Bueno Vamos a ver Que me sale Voy a robar Carta Quedan dos de vida Ojo 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 Muy interesante Ya aquí Ya que he montado Ojo Que tiene ahí En la mano Es que no sé Que tendrá No le salió Pero no le alcanzó Bueno Le devuelvo esto Y queda con uno de vida Y ya perdió Porque No se puede bloquear Sencillamente Como eso Y Ladder Ladder Se ha ido Bueno Vamos con el jugador Skipper Vamos a ver Como nos va Esta partida La ultima Por cierto Esta mano Esta muy cara Vamos a cambiarla Porque nada que ver Vamos a ver Esta está mejor Siento que estos juegos No sé Pero se me han hecho Muy largos Excepto el de los goblin Verdad Que perdí Pero Como que estos decks blancos Se prestan para eso Cuando es blanco Contra blanco Bueno Vamos a ver este Desde que echó Es que no Es que el verde No se abra Allí Y los mazos Hasta que No juegan un portal Al inicio No se sabe Que colores son Bueno Aquí vamos Empezó con un elfo Que por acá Entra ese elfo Se trae un maná Girado Que voy a jugar Este encantamiento Que por dos criaturas Que estén atacando Más Robo una carta Es encantamiento Más o menos Pero Lo incluyo aquí En este Mazo Porque quiero que se haga Criaturas pequeñitas Uno nunca sabe Pero si me ha funcionado Si ha sido efectivo Bueno aquí Me lanza otro de estos Me viene a hacer Todo el daño Directo posible El jugador No salió muy bien Salió solo dos manás Bueno juego este lince Y se lo dejo girado Me sale un maná más Juego la carta legendaria Talran Y lo malo es que No tengo conjuros Para estar generando Dracos Que lástima Bueno Esta carta es buenísima Talran En un deck Azul monocolor Ojalá sea parecido A este Estar devolviendo Y cambiando criaturas La verdad que sale muy bueno Pero se necesitan Counter Eso si Usarlo con counter Para protegerlo Bueno vamos a ver aquí Digo la hora Jugar con Talran Porque no Lo que pasa es que No voy a atacar Siento que esa criatura La voy a inflar Y si lo hace Entonces ya no me quedan Dos criaturas Para atacar Espero poder generar Dracos Ahí voladores Para Se Talran Porque hay hechizo Conjuro Instantáneo Que se juegue El genera un Draco Ficha Token voladora Y cada vez que se juegue Eso Entonces el problema Es que si tengo bastantes Pero ahorita En la mano no tengo Precisamente Por eso es que Hay que estar robando Carta Para estas cosas Bueno vamos a ver Bueno yo creo que aquí Llegó la hora De Vamos a saltar El ataque Este jugador No puede destruir Los encantamientos También si Si se incluyó Ahí Criaturas que destruyen Encantamientos O instantáneos Otra cosa Bueno si es Verde monocolor O No monocolor Exactamente Pero Hay que tener cuidado Con este encantamiento Ascenso del domador Si dejo que se llene De criaturas También es un atentado Y porque en otro turno Lo que hace es lanzarse El Ascenso del domador Y simplemente Irse llenando Eso tampoco me sirve Ah Mana negro Un pantano Bueno entonces Este deck ya Quiero saber que es Va a jugar con el cementerio Bueno ya Por enseñarme Esa mana Ya me di cuenta Vamos a girar De esta Bueno solo va a atacar Con una Si sacrifica Las dos Es Ah Si No no Este jugador Lo está jugando Con el cementerio Es el Orden natural Nada más que Se lo Lo modificó Muy raro Pero si es Si es Quiere que le mates Las criaturas Ya hay Orden natural Lo que me queda es Cuando juegue una criatura Grande y poderosa Y se va a dejármela Es el de cambiazo Y es lo único Que puedo hacer No hay de otra Con este orden natural Porque Si comienzo a atacar Es tontera Me va a estar bloqueando Y él se va a estar Matando las criaturas Para llenarse El cementerio Bueno Esta víbora Tiene Ay Que bostezo No lo pude usar Bueno Está bien Eso lo haría yo Si tuviera ese deck Claro Esta víbora Yo no me la pondría Ni loco En el deck Bueno Vamos a hacer lo siguiente Juego de esto Ah Que bien Que bien Vamos a hacer algo Voy a quedarme aquí quieto Ahorita no me preocupa Andar robando cartas Voy a Lo que voy a tratar Es hacer lo siguiente Volverme el lince Pero Ya no lo puedo Duplicar Obviamente Estoy poniendo rebelde Este jugador Skipper Ja ja Ya le vi el encantamiento Claro Bueno Que matarle eso Es un sueño Todo eso Que se está poniendo ahí Pero ya les dije Que este deck Es técnico Estos decks No No se pueden agarrar A la ligera Si Están repartiendo Hechizos Y conjuros rápidos Así A la bestia Porque Hay que jugar Con el tiempo Verdad No se trata Que uno el campo Se lo va a llenar Si no se trata De manipularle Todo al otro jugador Así es como se armó Bueno Como armé yo Este Lo modifique Porque está más que todo Como para exiliar Pero eso no significa Que uno va a ganar fácilmente Jamás Bueno Le voy a devolver esta Ok Esta la voy a mantener Aquí Y no se Si dejarme Es que la Hidra Si no me conviene Volvérsela Porque cada vez Se la va a traer Más grande Con más contadores Cuando yo la tenga En la mano Entonces por ese lado No me conviene Entonces yo creo Que lo mejor Es esperar Aquí haciendo Turnos Y es que si se trae Algo con la Hidra Y muy grande Y también me jode Así es Si estuviera Cambiazo La hago toda Para Porque Yo en un versus Aunque aquí no está capturado Yo en un versus A un jugador Le quité la cierpe O sea Con cambiazo Y Comencé Precisamente Con el clon Comencé a duplicarla Entonces lo quitaba Y lo ponía Una y otra vez Entonces es Muy útil O sea Prácticamente Me lleno de vida Descaradamente Gracias a la cierpe Pero Tiene sus Cosas negativas Bueno Voy a devolverle La La hidra Y cuando me venga A atacar Le voy a devolver La cierpe Se lo voy a devolver Ahí Pero no me conviene Claro Pero lo está robando Como loco ¿Verdad? La cierpe Aparte De que Gana vida Prefiero que se vuelva A ganar vida Otra vez A que Mira ahora Con más razón Se la devuelvo Y no va a dejar Que robe más cartas Pero prefiero A que él A que él gane vida A que me atraviese El daño Con ese trampol Que tiene Eso sí No me sirve Porque a que me bloquee No me va a servir Entonces Tome Y espero Que me salga Cambias O robe Carta Algo Porque Bueno Voy a Obligar A que A que bloqueen Claro que lo va a hacer Porque él tiene Ese encantamiento Encantamiento No Ese conjuro De las arañas Por cada criatura En el cementerio Pone un token De araña Con alcance Arañas 1 2 Entonces Yo sé que A él le sirve Tirarse Todo eso Al cementerio A mí Lo único Que me sirve Es que Por un lado Nos están robando Cartas Vamos a jugar Esto A ver Que me sale Es que Estas cartitas Premium La verdad Que son bien Cochinas Y prácticamente No dejan jugar Al jugador No lo dejan Hacer juego Aquí se lanza La cierpe Ya con dos muros Si me bloqueo Si me da igual Bloquearme Otra vez La hidra Quiere hacer suerte Una otra hidra No le sirve Se murió Ojo Yo no sé Y creo que eso No se puede cancelar Le mandó al cementerio Bueno Por un lado No me sirve Por otro Que tú Era más Al cementerio Una cosa Si les puedo asegurar Yo creo que Este versus Va a ser Lento Porque Si se fijan No le está haciendo daño Y de aquí Que comienza A hacer daño Voy a aplicarme El lince Y lo voy a Para robar cartas Es por eso Que lo hago Ya he dado Robo una carta Que era lo que quería Es lo que estoy buscando Hace rato Oh Bueno Eso se llama Ya suerte Es que esto Si es suerte Se me está Comando el juego Apenitas Para Y que Bueno Ahí si Va a robar Carta Porque ahí si Tiene más fuerza Que las mías Pero no No me conviene Mandárselo Ahorita Vamos a ver Vamos a ver Que va a hacer Lo que cree que Tengo Contra Yo creo Porque Se queda como Esperando mucho Ahí las Está como Asustado Como si Tuviera Contra Y no tengo Ni un solo Contra Es que Esta deck No se usa Con Contra En vez de Contra Tengo Esto Es raro Que tenía En vez de Contra Y está listo Porque no No puede No tiene una criatura Más grande Que la mía Para que me mate El clon Ese clon Lo tengo que guardar Porque él tiene La sierpia En la mano A mí me sirve Guardármelo La verdad Que no En cualquier momento Lo tengo que Volver a las manos A mis propias manos Lo hago a descartar Que bien Que bien Ahí está La carta Que dije Que yo no me hubiera Equipado Es esa Tengo que descartar Bueno El problema Es que aquí Lo que me puede Tirar Este jugador Es Ya la Es lo que Me da miedo Eh No hay Rogo una carta Uh Ahora si Voy a guardar El clon Ahora si Ya me salió El cambiazo Bueno Voy a Esperarme Para Le golpe Me las manos Porque si Intenta Hacer algo Extraño No roba Carta Uh 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 Tranquilo Que yo sé Que me voy a llenar De vida Ahorita Ok 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 Vamos a entrar En acción Vamos a dar el cambiazo Con este muro Vamos a esperar Un momento Eso si Estaba Cochino Porque ahora yo Nada más me voy a aprovechar Bueno No sé que se escucha Al fondo Es lluvia Verdad Por aquello Que un sonido Ahí filtrado Un aguacero Que está cayendo Ok En este momento Son las Ocho Y veinticinco Bueno Vamos a ver De la noche Ok No roba nada Porque tiene cero Me echa papillo Ok Ya no jugó nada No hombre Este jugador Tuvo la mala suerte Yo tuve buena suerte Y el tuvo malísima Ahora ya le puedo destruir Ese No iba a sacrificarme La cierpe Pero Ya no Aquí me regenero Por la vida Descaradamente Ya donde este jugador Se va De No Tiene mucha carta En la mano Que va Todavía tiene Chance De jugar algo Voy a robar Una carta Talran Ahí viene De barajado Ya Si pero Le estoy mandando Mucha carta Al cementerio Por ese lado Bueno Quiere dejarse El moro Ya vi No roba nada Dos cierpes En el otro turno No las va a aguantar No va a aguantar Ese ataque Jamás O juega Esas arañas Y una vez No bueno Quiso jugar Quiere jugar A ver que se trae Ah Va a traer La serpiente Mira Como va a hacer eso Ocupa Defensa Y lo que se trae No Si Están Bueno Dice que eso Va a matar Solo Porque Ese jugador Tenía que haberse traído Otra criatura Más Bueno Aquí Para que se termine Aguevar Y para que termine Llorar Bueno Aquí quedó Esta partida No creo Ya que tenga Defensa Con esto Lo ataco Con todo Y eso Por aquello Para el próximo turno Pero Ya creo Que aquí quedó Si pero tiene trampos Bueno Bueno Gracias por ver Los videos Los espero En otro encuentro De Magic Espero que no sean Tan prolongados Muchas gracias Hasta luego